Despierta tus miedos nocturnos, relatos e historias de terror en YouTube. Bienvenidos a Miedos Nocturnos, el rincón donde tus peores pesadillas cobran vida. Acompáñanos en un viaje hacia lo desconocido. Cada semana exploramos historias que te dejarán helado, relatos que te harán cuestionar la realidad. ¿Estás listo para el miedo? No solo contamos historias, las vivimos. Sumérgete con nosotros en la oscuridad y descubre secretos que jamás imaginaste. Desde apariciones espectrales hasta leyendas urbanas que te quitarán el sueño, Miedos Nocturnos es tu destino para el terror. Interactúa con una comunidad apasionada por lo paranormal. Comparte tus experiencias y se parte de nuestra escalofriante familia. Si te atrae descifrar misterios, este es tu canal. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. Atrévete a entrar en nuestro mundo, donde cada sombra esconde una historia y cada susurro puede ser el último. Bienvenidos. De la campana de agua.